¿Ya llegó tu hermana? Iba a venir, que se canceló su meeting. Watch out, mamacita. Surya. Entonces sí te puedes venir para acá atrás. Pues sí, pero no puedes estar brincando. No puedes estar brincando. Yo no sabía hasta que me dijo, ¿quién me dijo? Por eso me vine. Yo creo que eso parece Spider-Man. No. No. Gracias por ver el video.